Saludos y bienvenidos a un nuevo video de este canal, en este video estaremos hablando sobre Anuel AA quien revive nuevamente la tiradera con Bad Bunny y también sobre Arcángel que le tira a Anuel AA Anuel AA por fin recibió su cadena y se la muestra al publico por primera vez y mediante el haz un video para enseñarle al publico la cadena que obtuvo este dice nuevamente quien es el diodo del trap y como había de esperar muchos fanáticos le atribuyeron nuevamente esto a Bad Bunny ahí ya ustedes vieron la primera vez que Anuel AA le muestra la cadena al público y si quieren ver la reacción cuando le entregaron la cadena por primera vez le dejaré un link por aquí arriba o si no vayan al canal que subimos ese video en el día de ayer pues seguimos con lo de Anuel AA que según el público este le está tirando nuevamente a Bad Bunny pero en realidad todos sabemos que no es tiradera lo que Anuel le está haciendo para Bad Bunny sino que está promocionando algo que viene en camino y si no lo crees le dejaré también otro link para que vean ahí arriba la verdad oculta tras la tiradera de Bad Bunny y Anuel AA y en realidad estos son más que amigos porque en el día de ayer también se le pudo observar a Anuel AA escuchando la canción de Bad Bunny y por igual a Bad Bunny escuchando a Anuel AA Pasando con Arcángel la maravilla que este sigue con los ataques hacia Anuel AA ustedes saben ya por donde va este rollo de la tiradera de Arcángel hacia Anuel AA este nuevamente hace un live donde le dice a Anuel AA que cuando vaya a Puerto Rico deje de llevar policía al barrio como ustedes saben que muchas personas tienen a Anuel AA como un chota federal vamos a ver el video donde Arcángel se refiere a Anuel AA indirectamente ¡Ah! 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 Ahí ustedes vieron las indirectas de Arcángel para Anuel AA déjame tu opinión en la caja de comentarios recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho espero que deje un like por la información y a continuación lo dejaré con varias recomendaciones de video del canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!